Música Hace muchos años, tres mexicanos cruzaron la frontera de su país y se internaron en las salvajes llanuras del oeste americano. Sus maravillosas hazañas, su espíritu indómito y audaz, colocaron sus nombres entre los de aquellos héroes violentos y justicieros para quienes la única ley era el revólver. Juan, el menor, hace honor a su nombre. Lo más importante para él, las mujeres, sobre todo si son rubias. Julio, el hermano de en medio. Una flecha a Apache le destrozó el brazo derecho. Ahora lleva el pensamiento puesto en el revólver y piensa mucho. José, el mayor, temerario y valiente, piensa con los puños y piensa muy bien. ¡Gracias! 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 Por fin. ¡San Blas! Sí, yo ya sé por qué tienes tantas ganas de llegar. Te advierto que si te desapareces como acostumbras, te quedas aquí. El señor Leslie nos espera pasado mañana y no podemos fallar. ¿Estás advertido? Sí, patrón. Le prometo ser un buen muchacho. ¿No tienen sed? Bueno... ¿Qué les parecería un juguito? ¡Adilé! Un whisky. Tres vasos de jugo de vaca. ¿Quiere decir leche? Si usted exprime una vaca, ¿qué es lo que le saca? Pues leche. Sí, sí, bueno. ¿No han viajado? ¿Quiénes son? Son unos mexicanos. Extraordinarios con la pistola, ¿eh? Los conocí en la frontera. Les dicen los hermanos Diablo. ¿Los hermanos Diablo? ¿Y quiénes diablos son los hermanos Diablo? ¡Shh! ¿Por qué? Para mí esos diablos no son más que unos pobres diablos. Yo voy a probar suerte. ¿Se puede jugar? Pues por mí no hay inconveniente siempre y cuando traiga con qué. Siempre traigo. Siéntese. ¿El señor White? ¿El señor Britton? Yo me llamo Julio. ¿Qué no son ustedes los famosos hermanos Diablo? Sí, así nos dicen. Hemos oído hablar muchos de ustedes. ¿Se quedan mucho tiempo por aquí? No, sólo esta noche. Mañana salimos para Laurel. Hemos comprado un ganado. Ah, qué bien. Cinco al centro. Abren siete. Sí, pues. Con que los diablitos no. Sabe a estiércol. ¿Sí? No sé, yo no... nunca he comido estiércol. ¿Y usted? Cámbiamelo, amor. Esta ya se agrió. ¿A cuántos quiere? También dos. Y me llega el rey. Hoy quiero tres. ¡Levántese! Juanito, aquí. ¿Me permite un segundo? Cómo no. Gracias. Venga a ver el juego. Veinte más. Pierdo, señores. Hoy no es mi día. Lamento mucho tener que dejar la partida, pero mi hermano y yo tenemos que ir por el menor de la familia. Pero volveré por la revancha. Cuando guste, mi amigo. ¿José? Sí, ya voy. ¿Sabes a dónde? Me lo sospecho. El tapizo de ustedes. Hasta luego. Oh, John, John. Yo te juro que nunca querré a ningún otro hombre. ¿Tú también lo juras? Te juro que nunca voy a querer a ningún hombre. No, Johnny, no. Yo quería saber si tú... si tú no gustaste nunca a otra mujer. How dare you? Si tú eres la primera mujer en mi vida, la única. Oh, my darling. Oh, my Johnny, my Johnito. Oh. Oh. ¿Qué haces con papá? El no consentir nunca a nuestros amores. ¿Tú no gustarle a papá, Johnny? Afortunadamente. ¿What? No, no, nada. Ya sé que no le caigo ni tantito bien al condenado gringo ese. Digo, a tu querido papacito. Johnny, ¿por qué tú no robas, muchacho? Si te llevas a México a vivir pan siempre contigo. Oh, Johnny, sería tan romántico. Sería precioso. Vendría por ti en una noche de luna. Ya. Bajarías por tu balcón en una escala de cuerdas. Te subirías a mi caballo. Y nada, al galope hasta llegar a México. Yeah, my darling. Pero, ¿sabes? Estoy pensando que a lo mejor mis hermanos no me dan permiso. Es que yo estoy chico. No. Pero no importa. Huiremos juntos. Y nuestro amor tendrá óptimos juntos. No se dice óptimos. Tendremos dos chilpallatos. A uno le pondremos Julio José y al otro José Julio. Y después cerramos el cantado. Oh, I like that. But, but, uh, Johnny. A mi papá no gustarle que tú y yo frutos chilpallatos. This is what's going on. Mi madre. No, mi padre. Pues peor. Right under my nose. No, padre, I can explain. You better not. Usted no haciendo caso, hombre. Me dice otra vez. No tolerando, verica mía. That's final. No, un momento, mister. O no me hable en telegrama. O me hable en buen inglés o en buen español para que nos entendamos. Mira usted, hombre. Yo dice no volver, verica mía. Usted no obedeciendo, burlándose. Burlarse de Charles Simpson está muy malo porque yo mato como un perro. No. Eso yo haciendo. No, señor Simpson. Usted no va a matar a nadie como un perro. Usted tiene todo el derecho de impedir que mi hermanito le haga el amor a su hija. Pero de ahí a convertirlo en difunto, no. Hay un abismo. Otra vez la historia de Romeo y Julieta se repite. Nuestras familias se oponen a nuestro gran amor. Oh, Johnny. Goodbye. Mi amor lo llevaré escondido aquí. Tan escondido que cuando yo lo busquen y yo mismo lo voy a encontrar. Oh, my darling, my darling. No me escupas. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. No me pesques, Johnny. Gringo sangrón. Oh, Johnny. Hey, Joe, Frank. Oh, no, Johnny. Hey, help me. Frank. What are you doing, Frank? Hey, Joe, Frank. Come on. Frank, come on. What are you doing here? What are you doing here? Tú, tú, quítate a Johnny de mi vida. Yo no aguanto nada. Mañana. Mañana yo irme a un convento y ponerme confianza sobre mi cabeza. Here, Joe. Frank, come on. Por poquito te convierten en coladera, Casanova. Es la última vez que te sacamos de un lío, ¿eh? Correr ese riesgo por esa pecosa. Bueno, pero la azteca es la gracia, ¿no? Sí. Yo creo que es la mujer más maravillosa que existe sobre la tierra. Eh. Para ti todas las mujeres son maravillosas. Ya te he dicho que las mujeres solo sirven para complicar la vida de los hombres. No, no, no. Ella no. Ella es diferente. Pero todavía la defiendes, idiota. Por tu culpa hemos tenido que salir huyendo. No compramos provisiones y nos faltan dos días de camino hasta Laurel. Buen panorama nos espera. Vamos. Vamos. ¿Y eso qué es? Parece un soldado. Por favor, ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Mi grupo fue atacado por los indios. Todos murieron. Por favor. Solo yo logré escapar. Al frente de los indios iba él. Por favor. Necesito ir a Lálame. Yerme a Lálame. Tengo que hablar con el general Davis. La vida de muchas familias depende de ello. Por favor. Lálame. Bueno, pues si lo llevamos, vamos a perder un día, por lo menos. ¿Y qué, lo dejamos aquí? No, yo nada más decía. Total, lo turnaremos en los caballos para no fatigar a un hombre. Bueno, vamos, pues. Perdone, la casa del general Davis. A la salida del pueblo. A la derecha, segundo rancho. A la derecha, segundo rancho. No, Tomás. Tres tipos con facha de bandidos van a casa de su prima. Llevan cargado un oficial muy mal herido. ¿De Susana? ¿Qué podrá ser? Iré a ver de qué se trata. Muchas gracias. Hey, déjame un whisky. Perdón, el general Davis. No está. Yo soy su hija. Señorita, mis hermanos y yo recogimos a un hombre que quiere hablar con su padre. Dice que es asunto de vida o muerte. Pasen, pasen, por favor. ¿Dónde lo encontraron? Parece uno de los hombres del destacamento de mi padre. Todos muertos. ¡Todos! Fue él. Fue él. ¡Maldito renegado! ¿El renegado? Sí, señorita. Por lo que hemos podido entenderle en el camino, parece que su patrulla fue destruida por los indios del renegado. Pero ya se lo dirá él después. Ahora está muy débil. Yo creo que necesita comer algo. Y nosotros. Laura, dile a Rayo de Luna que prepare un caldo. Y que traiga algo de comer para los señores. Muchas gracias. ¡Renegado! ¡Maldito renegado! ¡Maldito renegado! ¡Nos atacó en territorio de toro sentado! ¿Toro sentado? ¿Qué dice este hombre de mi padre? Este hombre dice que fue atacado en territorio de tu padre. Mi padre nunca ataca a sus hermanos blancos. Este hombre no dice la verdad. Él nos lo dirá todo cuando se recupere. ¡Pronto! Tengo que ver al general Davis. Me dijeron en el pueblo que... ¿Quién es? Estos señores lo encontraron en la cañada del diablo. ¿Solo? ¿Y por qué lo trajeron acá? Preguntaba por mi padre. No ha podido explicarse. Oh, perdón. Mi nombre es Thomas Davis. Laura y Susana son mis primas. Yo me llamo Julio. Y yo me llamo Juan. José. ¿Los hermanos diablo? Sí, señor. Mucho gusto en conocernos. No. No, renegado, no. No, no. ¿Qué tiene que ver el renegado en todo esto? No puedo ver. Algo me hicieron en los ojos. El general Davis. Quiero hablar inmediatamente con el general Davis. Mi padre salió hace tres días hacia el campamento de Paso del Águila, donde están construyendo el fuerte. Yo soy su hija. Sí puedo ayudarlo en algo. Señorita, quiero hablar con usted. Pero a solas. ¿Qué no oyes que quieren hablar a solas? Cómo no, si aquí se oye muy bien. ¿Verdad, señor, que se oye muy bien? Sí. Señorita Davis. Sí. ¿Estamos solos? Sí. Nadie puede oírnos. No. Nadie. Voy a decirle todo lo que pasó. Fuimos atacados fielmente por los indios del renegado. Mataron a toda la patrulla. Durante el combate vi claramente cómo se le caía esto al renegado. La cubrí rápidamente con mi cuerpo y me hice pasar por muerto. ¿La medalla de identificación que usan los vigilantes? Hay que hacerla llegar a su padre inmediatamente. Es cuestión de vida o muerte que llegue a su poder. Él tiene los archivos y podrá identificar a la persona a la que pertenece. No. Yo lo vi claramente. Podría identificarlo otra vez si pudiera verlo. Maldito renegado. Está cumpliendo su juramento. Lo acabará con todos nosotros si no logramos desenmascararlo. ¿Se han fijado qué lindos ojos tiene la hijita chiquita del general? A mí que me vayan trayendo otro pollo. Lo salgo. ¿Qué pasa? ¡Un cuchillo por esa puerta! Por aquí no pudo haber entrado nadie. ¿Su cuchillo? No sé. Debe haberseme perdido. No sé. ¿Y las sacas? Que se las lleve la muerte hincada, ¿no? Claro. Como don Quijote tiene que ir al campamento de Paso del Águila. No me puedo negar. Fue un favor que me pidieron. Total, son dos días. Aunque fuera un minuto, ¿a ti qué te va y qué te viene que la tipa esa tenga que ir a ver a su papá? Y mientras tanto, ¿vuestras vacas? Mira, tú y Juan van por las vacas. Dentro de cuatro días los alcanzo yo el laurel. Ya está. Bueno, a mí me parece muy buen detalle de parte de José, pero ¿sabe? Estoy pensando que es muy feo que la señorita esta, la hermanita de... de la señorita Davis se quede sola. Es muy peligroso. ¿Ya vieron lo que pasó ayer? Misterioso lanzador de puñales, sacó su cuchillo y eso. Uy, yo creo que lo mejor que puedo hacer es quedarte. Sí, así no hay peligro de que le pase nada a mi güerita. Que él se vaya a estrenar su chamarra y su sombrero nuevo, que están horribles, y tú te vas por las vacas y nosotros te alcanzamos entre el cuatro días en laurel. Me alcanzan sombrilla. Ya estoy harto de ser su criado. Tú nada más ves unos pelos dueros y mandas todo a la pelica. Y claro, don caballero andante, ¿cómo va a negarse a lo que le pide cualquier lodo huasteco? ¿Y yo qué? Que me coma un león. No, señores. Yo mañana mismo me regreso. Y como me vuelvan a hablar de vacas, los voy a mandar... A que te la guarde a tu señorita. Te separes y no se dedique el corazón de don y la doña. Con Dios me apuesto, con Dios me quemando. No, no, no. No, no, no. Mira. ¿Qué tal, Muescas? ¿Qué tal, Diablo? Ya siendo por aquí. Iba de regreso a la frontera. Pero me salió un negocito. ¿Negocio? Ganado, ranchos. Tú sabes que yo nunca me dedico a eso. Es que es muy desagradable decir a lo que te dedicas, Muescas. ¿A quién le toca esta vez? Tú sabes que aunque lo supiera, no te lo diría. Pero ni yo mismo lo sé. Precisamente por eso estoy aquí. Debe ser alguien muy importante. Ah, porque me pagan muy bien. Así que los negocios prosperan, ¿no? Me alegro. Este tipo por dinero es capaz de matar a cualquiera de su familia. Unos huevos fritos con tocino frito y picol y refrito. Mire, traiga dos órdenes. No, mejor traiga tres. Pues ella no debe tardar y por lo menos que se vaya bien desayunadito. Pero qué imbécil es tu hermano José. Mira que levantarse a las seis de la mañana para arreglarlo del diapisito este. Hay que salir temprano para alcanzar a la caravana. Así nadie se dará cuenta. No me cae aquí. Por Dios que no me cae aquí. Si fuera a ir con la señorita esa sola. Bueno, la señorita esa. Pero encima tiene que cargar con la aborigen esa. Qué clase de asno es José, por Dios. ¿Y las vacas? Ya, deja de pensar en las vacas. Pareces toro. Además, así es José. Tú lo conoces mejor que nadie. No te sulfures. Total, tú y yo nos iremos por las famosas vacas. Y dentro de unos cuatro días nos reuniremos con José en Laurel. A mí lo que me parte el alma es tener que dejar sola a la chiquita esta. Pero lo primero es lo primero. ¿Julio? Ahora que me acuerdo. En Laurel está Mario. Julio. ¿Otra vez? ¿Te acuerdas qué lindos ojos tiene Mario? Ni lo intenten siquiera. De manera que nosotros somos tu negocio. En este momento lo acabo de saber. Cientos diablos. Pero tengo necesidad de ese dinero. Va a ser muy difícil que lo cobres. Por la espalda, ¿no? Yo no me trago eso de que te pagaron para que nos asesinaras. En este pueblo no nos conoce nadie. ¿Quieres jugártelo? Anda, pero de frente. Te les juro, muchachos, que... pues yo no tengo nada en contra de ustedes. Lo que pasa es que anoche cuando... cuando me dieron el trabajo, pues no me imaginaba que... de quién se trataba. Pues ahora vas a decirnos quién fue el que te pagó. Caramba, José. Tú sabes... que yo no soy un cobarde. No se puede decir eso. Lo que pasa es que... primero muerto antes que delate a alguien. Tú lo has decidido. Y esta... en medio de las dos cejas. Ya no dispares, ya no. Es que me apagó por el trabajo, fue... ¡Ah! Nadie. Cero y van dos. En este pueblo los cuchillos salen de las paredes. Lo callaron muy a tiempo, ¿eh? ¿Quién le habrá pagado a este para...? Eso lo saben hasta los párvulos. El renegado. ¿El renegado? ¿Y qué tenemos nosotros que ver con el renegado? ¿Qué le hemos hecho a ese señor para que no nos quiera? Yo supongo. Yo creo que a lo mejor es porque... Uy, José, no vayas. Mejor nos vamos los tres por las vaquitas. Y así no nos metemos en líos, ¿no? No, ¿verdad? Es puntual la señorita, ¿eh? Vaya. Don Cacahuate también. Espero que me perdonen, pero tuve que hacer mi equipaje. ¿Su equipaje? Sí, señor. Yo también voy. Se trata de Susana y mi deber es estar al lado de ella. Contando con la ayuda de ustedes. No, no, no. Oígame, no. Ustedes es mucha gente. Con la ayuda de éste, nada más. Ah. Espero que no habrá inconveniente, ¿verdad, señor? Así seremos dos. No hay ningún inconveniente. Suba. Entonces, con su permiso, voy a instalarme. Sí, este cree que se va de vacaciones. Así que te salió nana, ¿eh? ¡Buenos días! Bueno. Ya estoy lista. ¿Cuál es mi sitio? ¿Su sitio? ¿Cómo? ¿Usted también va? Naturalmente. Tengo que acompañar a mi hermana. Bueno, pues, como te decía, cuando regresemos, José y yo, espero que esté arreglado perfectamente el asunto de las vacas, ¿eh? Cuida mucho de las vacas, ¿eh? Dentro de cuatro días en laurel, ¿eh? Cuídate mucho, José. Y sobre todo, cuida de éste. No te preocupes. No. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¿Cansada? No, me siento muy bien. No tengo con qué agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No tiene la menor importancia. Yo sé que... que les he causado muchos trastornos. Su hermano me mira con unos ojos. Es que le gusta jugar al ogro. Pero hubiera sido incapaz de quedarse. Sobre todo pensando que hay peligro. ¿Y usted cree que lo hay? No, cuando menos por ahora. El renegado nunca atacaría una caravana. ¿El renegado? ¿En qué piensa? El capitán tenía algo en la mano que no quiso entregar a nadie. Cuando entramos al cuarto, ese algo había desaparecido. Usted era la única persona que estaba ahí. Se la quitó el renegado. Es la medalla de identificación de un vigilante. Sí, ya las conozco. Mi padre sabrá quién es ese hombre. O esa mujer. Porque en ese grupo también hay mujeres, ¿no? Y mis ojos indiscretos su blanca pierna seguían. Y ella cantando y riendo, les decía con sus ojos a los míos. Esténse quietos, muchachos. De piriquitachos. De quiquirismiquiris con pistachos. Sí. ¿Y eso qué es? Es latín. ¡Ah! Luego hacia mí se inclinaba, en su boca ya trayendo suspendida una cereza. Y yo mi boca de fuego sobre su boca posaba. Y ella cantando y riendo, me dejaba la cereza y se llevaba mi beso. De piriquiteso, de quiquirismiquiris con postes. ¡Qué divinos! ¿Son suyos? En colaboración con un amigo mío que trabaja de poeta que se llama Víctor Hugo. ¡Ah! Hermano tuyo, cara búfalo con sed. ¿También hacer versos? No que vaya. No hace nada. Lo único que le gustan son las vacas. Y otras cosas. ¡Mulas! Dígame otro. Podría pasarme toda la vida oyendo sus versos. Tengo tantos. A ver, déjame ver. Tengo uno que hice antier en la mañana. Como dice, como dice. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. ¡Qué romántico! Y eso que ha estado malito. Perdón, en un momento. Tengo que ver a mi hermano. Acabo de ver a mi hermano. Un joven con plomas allá arriba. Sí, ya lo vi. Nos viene siguiendo desde que salimos. Lo malo es que no vamos a tardar en dejar la caravana. Y entonces sí va a empezar lo bueno. ¿Crees que se habrá dado cuenta José? Me imagino que sí. ¡Ay! ¡Oi! Aquí nos separamos. Dándose prisa, mañana por la tarde llegarán al campamento de Paso del Águila. Saluden de mi parte al general Davis. Buena suerte, señores. Muchas gracias, coronel. Hasta luego. ¿Quién es? El coronel Cody, más conocido por Buffalo Bill. Ahora sí, ¿eh? Solitos. O la bebemos o la derramamos. O la bebemos o la bebemos. ¿México está muy lejos? Sí. ¿Es bonito? Sí. Me gustaría ir. Bueno. ¿Usted no sabe hablar más que dos palabras seguidas? Sí. ¡No! Sí sabes. No, gracias. No me cae bien, su primo. Es buena persona. Desgraciadamente bebe demasiado. Por eso no me cae bien. Por eso no me cae bien. ¿Son bonitas las mexicanas? Sí, muy bonitas. Déjense ríe. Yo estoy muy contenta porque tú hablas mucho. Vale. ¿Y las mexicanas van a fiestas? Sí. A fiestas y a bailes. ¿Como nosotras? ¿Bailan toda la noche frente a la hoguera? Frente a la hoguera no. Las fiestas son en jardines y a la luz de la luna. Las muchachas se visten de blanco para verse más bonitas. ¿De noche? ¿A la luz de la luna? Qué bonito debe ser. Me gustaría mucho ir a una de esas fiestas. Estoy seguro que bailaría toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues. No sé. ¿Y es cierto que cuando los mexicanos reciben una decepción amorosa, se van de monjes a un convento? Sí. Pero eso es solamente cuando no tienen valor para morir por su amor. Cuando quieren de verdad, no se resignan a perder a su amada. Van por ella, la montan a un caballo, y la llevan a unos altos montes llamadas montañas del amor fracasado. Entonces, él abrazado a ella, se lanza al abismo al grito de... Juntos para siempre. ¡Ay, qué hombre! ¡Julio! 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 Ahorita vengo un momentito, por favor, rama. Mira, un regalito. Ya se los había yo dicho. En cuanto nos quedemos solos, van a empezarnos con golazos. ¡Miren! Los indios nos atacaron anoche. ¿Anoche? Los indios no atacan de noche. Pero los del renegado, sí. Mataron a un compañero. Yo escapé. ¿Cuántos eran? Estoy seguro que pasaban de una docena. ¿A dónde iban? Íbamos a Tarque. En territorio de los pies negros. Sí, ya sé dónde es. ¿A qué? Vendemos chucherías a los indios. Adornos, colgajes. No es mal negocio. Aunque se arriesga el pellejo. Si hubiera sido antes, se hubiera ido con la caravana. Nosotros vamos para el campamento de Paso del Águila. Si quiere venir, ahí podrá conseguir un caballo. Gracias, señor. Muchas gracias. Me llamo Sharon, señor. Son mis hermanos Julio y Juan. Yo soy José. ¿Los hermanos, diablo? Qué suerte en haberme los encontrado. Qué suerte. Si tiene hambre, en el carro de atrás hay comida. Gracias. Gracias. ¿Es la costumbre recoger a todos los vagabundos sin saber quiénes son y a dónde van? Sí, señorita. Es la costumbre. ¿Quién es? No sé. Lo atacaron los indios del renegado anoche. ¿Los indios lo atacaron de noche? Sí, eso dijo. Gracias. No sé, señorita. ¿Cansada? No. Soñaba. ¿Se puede saber? Sí. Soñaba que estaba a la orilla de un lago maravilloso. Se oía una música que parecía bajar del cielo. Me acercaba a la orilla. Veía mi imagen reflejada en sus aguas. De pronto, atrás de mí, una imagen aparecía. Y cada vez iba siendo más clara. Y... ¿Y? Y cuando estaba a punto de ver quién era, desperté. ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya, mis cielos. No es más que un coyote. ¡Oh! ¡Cotoye! ¡Coyote! ¡Ay! 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 Propongo un brindis Brindo por mí Por todos ustedes Por el general Davis Y porque pronto agarren al renegado Dios lo quiera No, si se trata de brindar por algo Yo brindo por los ojos más bonitos del mundo Bueno, descansar Salimos en la madrugada Buenas noches Que descanse Papá no quiere que nos desvelemos Y es hora de hacer la mente Buenas noches Que descanse Buingo, pellata Con que Wingo, pellata, ¿no? Con que no querías venir, Wingo, pellata Ustedes acuéstense Yo voy a ser la primera guardia Sí, y después tú haces la segunda Y él Hace la tercera No quiere tomar un traguito No, ya acuéstese No se desvela Buenas noches Buenas noches Ay, estate quieta, Laura. ¿Qué, Laura? Anda, ándale, te toca a ti. Ándale. Ah, eres tú. Uy, me gusta más Laura. Toma. Ay. Oh, Dios mío. Oh, estate quieta. No jalen, hombre, que descobijan. Bonita manera de hacer guardia. ¿Sabes? Es que estoy oyendo a ver si vienen indios. Es para despistar. Óyeme, levántate. ¿Qué te costará yo? Solo porque tú quieres, porque yo no tengo sueño. No. ¿No te vais a dormir? No. 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 Fue un coyote. Buena puntería. ¿Qué no podía dormir? Este silencio me enferma. Nada más a usted. El silencio en las montañas siempre es de buen agüero. Indica que las fieras duermen. ¿Y usted no va a dormir? Ya dormí un poco. Yo duermo poco, pero bien. Nada le quita el sueño, ¿verdad? Nada. Quiero preguntarle algo. Dígame. ¿Por qué no me soy simpática? No, es que yo siempre estoy en mi sitio. Además, no dejo de pensar en... Es mi turno. No me gusta el agua. No me quita la sed. ¿Y el whisky sí? No haga que le prohíbe el alcohol. Mida sus tragos. No después pida más agua de la que le corresponde. No necesita compañía. Puede ir sola. No. Con que tirando al blanco, ¿no? ¿Qué pasa? El señor que quería convertirnos en coladeras, pero falló. Estaba fingiendo desde que lo encontramos en el camino. No había huellas que indicaran que había sido atacado por los indios. Ahora mis hermanos van a tener una larga conversación con él. ¿Verdad, Julio? ¿Verdad, Juan? Ahora vas a ser tan amable de decirnos por cuenta de quién querías agujerarnos el pellejo. Porque tú no eres el primero. Juanito, ¿te acuerdas lo que le hacen los pieles rojas a sus enemigos? Creo que era con esto, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo se va a ver sin su linda cabellera? Aunque yo creo que no va a ser necesario. Estoy seguro que nos va a decir quién es el misterioso señor que no nos quiere. ¿Nos vas a decir, verdad? ¿No será capaz, verdad? Sí, sí es. Cuando se trata de tipos de esa ralea, sí. Además, es su vida o la nuestra. ¡Habla! No, por favor. ¡No! ¿Quién fue? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Le ruego a las damas que se retiren. ¡No, no! No, por favor. ¿Quién fue? No, por favor, no. ¿Quién fue? Está bien. Diré quién fue. Mátenlo de una vez. No poco a poco. No hay necesidad de hacerlo sufrir. ¡Borracho imbécil! ¡Ya vuelve el tirán otra vez! ¡Ya vuelve el tirán otra vez! ¡No, por favor! Dígale que no le pegue. De manera que su primo lo iba a matar y mi hermano no le puede pegar. No es usted muy justa que digamos. Déjelo, señora. Mi hermano sabe cómo tratar estos asuntos. Es usted un salvaje. Golpear así a un pobre borracho. Bueno, yo me voy porque ya va a amanecer. Voy a preparar tus alimentos para que no se te arruine el estómago. Se le cayó. Muchas gracias. Si este espejo fuera un lago, podría ser su sueño, ¿no? Tuve mucho miedo anoche. ¿Por? Por ti. Digo, por los tres. Ese hombre pudo haberlos matado. Bueno, pero afortunadamente ya pasó todo. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna, la luna brilla y se respira mejor. Bueno, ya dense prisa, vámonos. No es verdad. ¡Gracias! 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 ¿Nuestro ángel de la guarda sigue al pie del cañón? Sí. Debe ser algún explorador porque no he visto a ningún otro. Creo que voy a tener que hacerle una visita de cortesía. Con tu permiso. Y he matado a un hombre. Soy un asesino. El alcohol no conduce a nada bueno. Pero no es solamente el alcohol. Tengo los nervios destrozados. Y precisamente cuando ese hombre iba a hablar, me merezco la bolivisa. No debería haber venido. Pero se trataba de... ¿De? De mi prima Susana. Pues valiente ayuda resultó usted. Lo felicito. Ese hombre... El que quiso matarlos. ¿Quién lo habrá mandado? Desgraciadamente no le dio usted tiempo de decirlo. En el principio... De mi prima, ¿... De mi prima, ¿no? De mi prima, ¿no? De mi prima. De mi prima, ¿no? De mi prima. ¡Gracias! 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 Tú estás muy chico para estas cosas, Juanito. Te tengo que andar cuidando. Sí, él lo tenía dominado. Él lo tenía dominado. O por lo menos cárgalo, ¿no? ¿Cárgalo para qué? Lo necesitamos. Ándale, ándale. Mi regalito que traemos. Nos venía siguiendo desde ayer. Yo creo que es mejor que nos acompañe, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué no seguías? ¿Dónde está tu gente? Wingo Lake, Amalaita. Atasca-huisca. Huizca-gaz-camezca. No hablará. Todo es inútil. Vamos a llevarlo con nosotros. Falta poco para el campamento. Ahí se lo entregamos al general Davis. ¿Ya viste? Es igual a los otros. Tenemos que darnos prisa. El renegado y sus indios deben andar cerca. En el campamento estaremos seguros. seguidos. ¿Usted cree que sea de la tribu del renegado? ¿Cree o no? Estoy seguro. Nos seguía desde ayer. Es raro que el renegado no se haya preocupado por nosotros. A lo mejor está entretenido con algo más importante. Esa es la tienda de papá. Pero hijitas, ¿qué hacen ustedes aquí? Es realmente peligroso lo que han hecho. Aquí estamos dispuestos a un ataque de los indios del renegado en cualquier momento. Padre, hemos venido a traerle la medalla que por fin puede revelarle a usted quién es el renegado. Cuando la sierra huele a león es que el puma anda cerca. ¿Por qué no dices? ¿No huelen a indio? Apenas tuvo tiempo de contarnos los sucesos de la cañada cuando cayó muerto por alguien que le lanzó un puñal. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Ata Meshuka! Mira, nuestro ángel de la guarda. ¡Vate! ¡Vate! Tomás. De mis antepasados heredé la astucia de engañar al blanco. Los espíritus no son propicios, pero esos espíritus necesitan más para poder estar satisfechos de nosotros desde la montaña gris. Necesitan las vidas de los rostros pálidos. Dos escaparon. El hermano de estos y rayo de luna, la hija del hombre que tiene corazón de coyote y que es amigo de los rostros pálidos. Pero pronto acabaremos con él también. Yo, el hijo de nube gris, el gran jefe a quien estos perros llaman el renegado, os ofrezco sus cabelleras. ¿Qué ser tú? ¿Qué parecer, ardilla loca? ¿Yo? Yo soy pico de águila verde. ¿Y tú que preguntas como si tuvieras corazón de conejo miedoso? ¿Quién eres? ¿Ser lobo ligero? No. Eras, chato. Tú, que osaste levantar la mano al elegido de los grandes espíritus, tendrás la más horrible de las muertes. ¡Jata que la vida sos! ¡Esté elegida bien! ¡Sos o sin! Al cebrioso reclama el derecho de vengar la ofrenda que le hiciera este perro. Uy, sospecho que eso lo dicen por mí. ¿No? ¡Aguay! ¡Ana que te ajoa! ¡Atarango, Atacayaka! Pónganlo al centro. Morirá también. ¡No! ¡Fuyo! 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 Eh, gran jefe de toro sentado. Tú te has portado muy bien con todos nosotros. Yo te voy a regalar un caballo precioso que tengo ahí. Bien. Tú regalarme caballo, yo regalarte hija. ¿Regalarme hija? Yo le agradezco mucho, jefe, pero... ...sabe, yo... ...yo no puedo. Tú casarte con rayo de luna... ...antes de que salga gran padre sol. O morir... ...antes de que salga estrella de la tarde. Gran jefe. Yo me casaría encantado, pero, ¿sabe? Tengo mi brazo roto. Y, en segundo lugar, mis hermanos y yo tenemos que regresar inmediatamente por unas vacas. ¿Verdad, muchachos, que tenemos que regresar por unas vacas? ¿Tú tienes que ir al ranch inmediatamente por algunas vacas? Yo no, ¿y tú? Pues, ¿cuáles vacas? ¿Qué? Tú has dicho mentira. No, 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 gran jefe, se lo juro. Tenemos que regresar inmediatamente por las vacas. ¿Verdad, muchachos, que tenemos que regresar inmediatamente por las vacas? Nos urge regresar por las vacas, ¿no? ¿Qué dice? Que nos urge regresar al rancho por las vacas. ¿A mí también? Sí, a ti también. Ya no sean payasos, hombre. Juan, dile al gran jefe que nos urge regresar por las vacas. ¿Le digo, José? Pues, díselo. Jefe, nos urge regresar por las vacas. No seas animal, más convincente. Díselo otra vez. Jefe, nos urge regresar por las vacas. Ve con los tuyos, Julio. Vete si quieres. Pero... ¿Sabes lo que sucedería si te quedaras? ¿Lo has pensado? Serías el rey de mil tribus. Todas esas tierras serían tuyas. Podrías ir y volver cuando tú quisieras. Y yo siempre te estaría esperando. Yo seré tu esclava. Y tú mi rey. Tendrás vacas. Y hermosas hijas. Te daría una cada año. ¿Una vaca? Una hija. ¿Dices que podría ir y volver cuando yo quisiera? Bueno, vámonos ya, Julio. ¿Rey de mil tribus? Vámonos, Julio. ¿Dueño de muchas tierras? Julio, se está haciendo tarde, ¿eh? Yo rey. ¿Y tú esclava? Julio, nos urge regresar por las vacas. Nos urge mucho. Tengo una hija cada año. Bueno, Julio. Vámonos ya. No seas payaso. Sí, payaso y sangrón. Ándale, vámonos. Julio. Te esperamos afuera. Te damos diez minutos. Si no sales, nos largamos, ¿eh? Diez minutos. Nos largamos, ¿eh? ¿Ya pasaron diez minutos? No te hagas idiota, ya llevamos media hora. Bueno, ya nada más lo esperamos cuatro horas, ¿eh? Si no sale, me voy con la hijita del general Davis. Tú también me quieres dejar, Juan. Lo siento mucho, José, pero... Pero es que la quiero. No la quieres, Juan. Sí, sí, la quiero, José. No la quieres. La quiero, José. No la quieres, Juan. La quiero. No la quieres, Juan. Sí, la quiero. No la quieres, Juan. No la quiero. Hasta ahora, nadie que lleve nuestro apellido ha cometido la horrible infamia de casarse. ¿Cómo y papá? Bueno, papá es distinto. Se casó con mamá. No con una tipa que ni siquiera es de la familia. ¿Sabes qué es lo que creo yo que sucede? Que esto lo está haciendo Julio nada más para molestarme a mí. Ha de haber dicho que se quede el escuinkle solo con su hermano José y yo aquí me queso. No, no, no. Déjalo, déjalo, José. A mí no me importa. Ha de haber dicho que llore. Pero si cree que voy a llorar, está muy equivocado. ¿Yo por qué voy a llorar? ¿A mí qué me importa que se quede? Ha de creer que lo quiero mucho, pero está muy equivocado. Que se quede. No voy a llorar de ninguna manera. Ya, ya. ¿Yo por qué voy a llorar? Si no me importa nada, dile que se venga con nosotros. Ya, Juan. ¿Qué va a decir de nosotros, José? Ni modo, Juan. Somos dos hermanos huérfanos. Es Julio. Julio. Mi Julio, mi hermano mío de mí. Píquenle. ¿Por qué píquenle? ¿Se acuerdan que todo sentado estaba acostado? ¡Ya se levantó! ¡Píquenle a galope!